Aproximadamente el número de 22.000 han llegado desde distintos puntos de España, así como gran número de españoles residentes en esta zona francesa que han acompañado y que hacen que prácticamente nos sintamos en un estadio español y casi diríamos en el estadio Vicente Calderón, en lo que a ambiente se refiere. La tarde es muy agradable en cuanto a temperatura, al terreno de juego, muy buenas condiciones y atención porque los jugadores salen en estos momentos al terreno de juego. Con presencia mayoritaria de seguidores atléticos en las gradas. Ahí están los jugadores del Atlético de Madrid con Luis Aragonés, su entrenador, haciendo acto de presencia en el terreno de juego del estadio Gerland, el Atlético de Madrid. Y como decíamos, jugó estas finales de la Recopa en el año 62, que ganó a la Fiorentina y en el año 63, que perdió con el Tottenham Hotspur. Ahí tienen a los jugadores atléticos que van a jugar de salida. Pillol, Tomás, Ruiz, Arteche, Clemente, Julio Prieto, Quique, Landá, Burumarina, Cabrera y Dacito. El once titular del Atlético de Madrid en esta final de la Recopa. Coreando los aficionados atléticos, la alineación que en estos momentos se da a conocer del equipo español. Y el veterano Bloquín, ahí les viene a ustedes formando para los redactores gráficos vituados al borde del terreno de juego. Atlético de Madrid y Dinamo de Kiev, finalistas y protagonistas de esta final, de esta edición de la final de la Recopa. En un ambiente realmente extraordinario, por lo que al equipo español y a los aficionados españoles se refieren. Un ambiente que ya vivió en su día el invitado que nos va a acompañar hoy en la transmisión. Adelardo Rodríguez, 17 temporadas en el Atlético de Madrid desde el año 1959 a 1976 y que vivió sin duda alguna momentos tan impresionantes como estos. Adelardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los representadores españoles. Adelardo, tú estuviste presente en el año 62 cuando conseguiste el título frente a la Fiorentina. Sí, estuve en los dos partidos ya que el primero empatamos a uno con la Fiorentina en Escocia y el partido de repetición fue en Alemania, Stuttgart, donde le ganamos por 3-0. Posteriormente, la dura derrota encajada el año siguiente en el 63 frente al Tottenham. Sí, fue un duro castigo que recibimos, pero bueno, el Alenti hizo dos muy buenas campañas y por eso llegamos a las dos finales. Y desde tu punto de vista, ¿cómo ves este Atlético de Madrid, Dínamo de Kiev y cómo ves este ambiente previo que se está viviendo de seguidores atleticos? Bueno, mi punto de vista, ahora mismo el estadio me está poniendo la carne de gallina porque parece que estamos en el resto de campo, en el distrito de Calderón. El estadio da gusto verlo porque está lleno de colores y blancos. Y mi punto de, en mi opinión, es que el partido es muy difícil. El Dínamo está, creo que está en un momento muy bueno de juego. Pero espero que el Alenti sepa lo que se está jugando y tiene que echarle mucho valor para ganar este partido. Bueno, buenas tardes, señores y señores. Vamos a comenzar recordando que en este equipo se ha resuelto la duda que tenía el entrenador Luis Aragonés sobre la alineación, pues contaba con Quique Setién con la posibilidad de que Clemente se quedara en la grada. Finalmente, Luis Aragonés ha dejado a Quique Setién en el banquillo porque pretende parar con Julio Prieto al hombre más peligroso, al que él considera el hombre más peligroso del Dínamo de Kiev, a Pavaro, y dedicar a Tomás Ablojín. Ha comenzado el partido y se produce el primer fuera de juego del hombre más adelantado del Dínamo de Kiev, el número 10 Belano, un jugador muy rápido y que ha sido, en opinión de los jugadores atléticos, el hombre que más les ha impresionado en los vídeos que han visto por su continua movilidad. De momento, Abelanov, el número 10, está junto a Clemente y se inicia esta nueva jugada de ataque de los soviéticos. Ahí está Jakovenko, uno de los jóvenes centrocampistas que ha incorporado el entrenador. Es Skutnesov, lanzamiento hacia Belano, ha cortado Clemente y es Quique el que controla y juega ya para Arteche. Arteche le devuelve a Quique. Ha habido falta por esta entrada de Jarenschuk. A Quique, cuando juega ya Landabru, ha enviado mal, ha cortado Jakovenko. Jakovenko para Belano, le ha quitado el balón Clemente. Arteche, Arteche para Quique. Se va Marina, Marina juega para Julio Prieto. Ha salvado muy bien Julio Prieto. Para Cabrera, no podía llegar Marina a ese balón. Directamente fuera, saque de banda para el Dinamo de Quique. Un conjunto el Dinamo de Quique. Que forma un bloque realmente sensacional y en palabras de su entrenador, ha logrado llevar a unos hombres, a estos jugadores, que son capaces de realizar funciones defensivas y de ataques. Estas son palabras de su entrenador. Cuando Jakovenko... El Dinamo de Quique, conviene recordar, tiene siete internacionales en sus pilas, siete jugadores que forman parte del equipo de la Unión Soviética. La mayoría de los cuales les recordamos del encuentro que disfrutó la URSS contra España en Las Palmas. Cuando Bloquín es el que tiene ese balón. Le han entrado Landaburu y Julio Prieto. Falta. Ahí está Zavarov. Zavarov ha cortado Ruiz. Ruiz. Se ha llevado esa pelota a Tasilva. Juega para Marina. Aguanta Marina. Abre para Clemente. Clemente de nuevo para Marina. Da Silva Cabrera. Da Silva que va a tratar de controlar. Ha cortado Kuznetsov. El gigantesco central Kuznetsov encargado del marcaje de Da Silva. Cuando Tomás... ...ha cortado ese balón. El árbitro ha quedado en el suelo. Jarensuk ya se incorpora cuando es Landaburu el que tiene la pelota. Trata de enviar para Cabrera. No controla Cabrera y sí Baltacha que abre para Jarensuk. Jarensuk trata de profundizar. Quiere eludir a Kike. No puede. Balón que lo recupera el Atlético de Madrid. Landaburu. Ha perdido Zavarov. Zavarov y Landaburu. Sigue con la pelota Zavarov. Ha cortado Ruiz el lanzamiento del pequeño jugador Zavarov. El hombre de los cuatro centocampistas más adelantados. Ya jugó con la selección soviética en Las Palmas también como media punta. Cuando trata de llegar Tomás en ese balón que ha luchado muy bien. Conrad. Bueno hay que decir que tanto el Atlético de Madrid como el Dínamo de Kiev juegan un sistema muy parecido de contragolpe. Luis Aragonés ha pretendido al eliminar a Kike Setién imponer un mayor ritmo, una mayor velocidad al equipo para intentar defender su puerta en los primeros minutos pero también jugar el contragolpe con la mayor felicidad posible. Cuando de nuevo Zavarov se ha llevado ese balón. Ahora ha pitado el señor Borer la falta sobre Zavarov. Demianenko, el lateral izquierdo. El jugador que en el año 1985, la pasada temporada, fue considerado el mejor jugador soviético. Kutnesov domina ahora el Dínamo de Kiev. De nuevo Demianenko. Ha cortado Ruiz. La pelota la trata de recuperar Rath. Se llevó el balón muy bien ahora Rath. Atención a la penetración de Rath. Rath. Y ha parado Fillol. Pero no después Zavarov. El rechace de Fillol lo ha enviado a la red. El remate primero de Belano lo rechazó Fillol. Lo vamos a ver en la penetración de Demianenko. Ahí está el primer remate de Belano lo rechaza Fillol. Y el gol. 1-0. Minuto 5. Ahí vemos de nuevo la jugada. El gol de Zavarov. Bien, el gol es producto de la jugada típica del conjunto del Dínamo de Kiev. Que es la misma exactamente que la de la selección de la Unión Soviética. Demianenko que es un defensor que se convierte en un extremo izquierda constantemente. Ha conseguido la galopada. Y ha conseguido enviar un balón al centro del área para que se produjera la ocasión. Y el gol que en este momento cuenta su equipo. Vamos a ver cómo reacciona el Atlético de Madrid. Ante este gol encajado a los 5 minutos de comenzar el partido. Cuando Clemente y Marina trataban de profundizar. Adelardo, un gol en el minuto 5. Esto pesa mucho porque lo que estoy viendo es que el Dínamo está atacando muy bien por las bandas. Que es lo que pensábamos al principio. Los laterales son laterales extremos. Y este es el peligro del Dínamo. Está atacando fenomenalmente por las bandas. Bien, pero el gran papel de hoy lo debe realizar Julio Prieto. Que es el encargado de tener a Demianenko. De tapar la salida de ese jugador que ya si se ha visto que es peligroso hay que taparle esa entrada al jugador. De otra forma el... La alternativa para tapar a Demianenko no es más que o un defensa específico que le aguarde. O un extremo que sea capaz de perseguirlo. En este caso Luis ha preferido a un mediocampista en lugar de un defensa o un extremo. Ha cortado Arteche ese balón que iba hacia Belano. Y posteriormente retrasó Landavru para Fillol. Da Silva va a intentar llegar a esta pelota. Kutnesov que se cruza. Da Silva que controla. Ha cortado de nuevo Kutnesov. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Uno de los grandes tópicos del fútbol consiste en decir que un gol en los primeros minutos es tanto como un jarro de agua fría, etc. Conviene decir la verdad que un gol encajado a los 5 minutos es más fácil de remontar por supuesto que cuando ya las fuerzas han sido desgastadas. Se ha llevado el balón con la mano. Con la mano da Silva. Y lo ha indicado. Falta el señor Borer. Siete minutos y medio de la primera parte. 1-0 gana el Dinamo de Kiev. Y vamos a ver la capacidad de reacción del Atlético de Madrid porque efectivamente hay mucho tiempo todavía por delante. Y no hay nada definitivo. Y de ahí lo ha entendido también el público que sigue animando con fuerza al Atlético de Madrid. Besonov juega para Blokin. Tocó el balón en Clemente antes de que llegase Yarensuk. Saque de banda favorable a la Dinamo de Kiev. Blokin. Blokin. Zavarov de nuevo. El autor del gol. El balón va a llegar antes Tomás. Antes de que lo hiciese Belano. Realmente ya Zavarov el número 9. Dio muestra de un gran peligro en el partido de Las Palmas frente a España. Jugando ahí como media punta. Cuando es Quique el que juega para el Andabur. No hay nadie. No hay nadie ahí del Atlético. El balón vuelve a poder del Dinamo de Kiev. Yakovenko. El jugador más joven del equipo soviético. 22 años. Clemente para Arteche. Va a intentar Rastilva recuperar. No, la pelota ya ha salido. Vuelve por tanto a poder de los soviéticos. Baltacha. Bueno, acabo de observar una cosa táctica en el Atlético de Madrid. Tomás no sigue a Blokin de un modo definitivo. Únicamente cuando está por su banda. El Atlético está marcando por lo tanto por zonas en estos momentos. A Blokin le recoge Ruiz. Y también puede ser un peligro porque Blokin ahí sin marcaje es un jugador muy peligroso porque es muy habilidoso con las dos piernas. Cuando el guardameta Shanov saca ya para Demianenko. Demianenko juega con Kutnesov. Tabaro una vez más buscando esa pelota para lanzar a Pelano. Ha cortado Clemente. Marina para Quique. Ha ido muy bien ahora Quique. Marina. Atención a esta jugada del Atlético. Ha rechazado Baltacha. Recupera. No ha dejado salida. Corner Quique. Primer corner de partido favorable al Atlético de Madrid. Contraataques de este tipo son los que debe tratar de llevar a cabo el equipo español. Y han subido al remate tanto Ruiz como Arteche. Lanza a Landaburu. Ha rechazado Demianenko. Cabrera. Rechazó Kutnesov. El disparo de Marina. Rebotó en Da Silva y posteriormente el de Quique. Se va a ir la pelota. Fuera de banda favorable al Atlético de Madrid. Corrían Arteche y Yarenchuk. Clemente quiso jugar con Marina. Se lleva el balón Sabaro. Falta de Landaburu. Falta de Landaburu. Al número 9 está Barov. Autor del gol. En el minuto 5 de partido. Kutnesov. Ábrele para Demianenko. Trata de cerrarle Julio Prieto. Baltacha. Kutnesov. Kutnesov. Falta de Da Silva a Kutnesov. Besonov, Baltacha, Kutnesov y Demianenko. Los cuatro defensas son jugadores internacionales que estarán en el campeonato del mundo. Yakovenko. Yakovenko. Abre para Yarenchuk. Besonov. El centro de Besonov Le ha llegado a Bloquín Bloquín Afortunadamente para el Atlético Se ha entretenido No ha tirado la fuerza Porque lo tenía muy claro Después del primer drible Efectivamente Ahí Bloquín estuvo Lento de reflejos y de movimientos Y es Tomás El que juega ese balón ahora ya Para el Andávuru Incomprensible que un jugador de la calidad de Bloquín Sea incapaz de disparar sobre la marcha Está jugando muy bien el Dinamo de aquí En estos primeros minutos Está jugando por la banda muy bien Se está centrando los laterales al primer toque Que es como coge la defensa contraria La coge totalmente desnivelada Ese es el problema que está teniendo la ley El Atlético a priori tiene la desgracia De enfrentarse hoy a un equipo Que aunque no goza de la fama Continentalmente de otros conjuntos Puede parecer inferior Y sin embargo es un equipo de una gran calidad Y caer ante el Dinamo de Kiev Si ello se produjera No sería de modo alguno un deshonor Sino todo lo contrario Cuando va a poner la pelota en juego El Atlético de Madrid va a ser Marina Marina hacia Arteche Ha cortado antes Besonov Bloquín y Quique Besonov que despeja Hacia Pelano Pelano Y Landaburu Y se ha golpeado contra la cámara Vamos a ver por qué Ha recibido un golpe muy fuerte El jugador soviético Ahí lo ven ustedes Contra la cámara El árbitro está llamando A Landaburu Y tarjeta amarilla No, Landaburu no está fino Hasta este momento Ha entregado dos veces El balón a los contrarios Y en dos ocasiones consecutivas Ha entrado en falta Tarjeta amarilla para Landaburu Se recuperó Belano Bloquín para Demianenko A una nueva entrada del lateral Demianenko Ha rechazado Clemente Y disparó Jako Benko fuera No, no está funcionando en estos momentos El sistema defensivo del Atlético de Madrid Demianenko entra totalmente libre Se está produciendo exactamente lo mismo Que ocurrió en Las Palmas En el partido de la Unión Soviética Parece mentira que esto se pueda producir Cuando ya se tiene la experiencia Y se conoce perfectamente Cómo juega este equipo Ha cortado Clemente Para Julio Prieto Se adelantó más rápido Jako Benko Ratz Rechazó Arteche Para Quique Atención Cuatro jugadores del Atlético de Madrid En el contraataque Pero hay cinco en defensa Del Dinamo de Kip Quique La Silva La Silva Tiró muy mal Muy flojo Cuando ya Es Ratz Ha cortado Landauro para Arteche Quique Cabrera Clemente Se desmarca Cabrera Da Silva en posición de remate Hacia el balón Y Besono Entregó a su portero Yarenchuk Yarenchuk Iniciando una nueva jugada De ataque del Dinamo de Kip Se desmarca Pelanov Hacia el balón Ha cortado Tomás Y Arteche El que envía para Fillol Landauro Clemente Quique Perdió el balón Lo recupera Blokin Para Ahora Landauro Marina Landauro Va ganando Terreno El Atlético Esa pared muy difícil Pero llegó a tocar Landauro Y es Belanov El que juega Ya para Jakovenko Jakovenko Cortó Tomás Se lleva el balón Arteche Recupera Kutnesov Zavarov El autor del gol Para Belanov Ruiz frente a él Blokin Blokin El que dispara Fuera Dieciséis minutos Ahí está Valery Lobanovsky El entrenador Del Dinamo de Kiev Entrenador Desde el año 1974 Primer córner Favorable A los soviéticos Que va a lanzar El lateral Demianenko Ha rechazado Ruiz Marina Que no controla Jakovenko Demianenko Zavarov Clemente Atención Blokin Ha salvado Ha salvado Fillol En el minuto Diecisiete Ahí vemos el banquillo Atlético Este balón Que le había llegado Totalmente solo Buena la intervención De Fillol Y también lo fue En la jugada Del gol Del gol Si Porque es muy difícil Es muy difícil Que un portero Pueda repetir En tan breves instantes Dos veces una parada Exacto Y bastante ha hecho La primera vez Va a lanzar el córner Jaren Schuk Directamente a puerta Y de nuevo Fillol Tercer córner Favorable Al Dinamo de Kidd De nuevo Jaren Schuk Nombre de medio campo Pero que ha hecho Cinco goles En esta edición De la recopa Nuevo córner Ahora Landauro El que rechazó Y de nuevo Jaren Schuk Jaren Schuk Y Jacobenko El número siete y ocho Son dos jugadores jóvenes Que ha incorporado El entrenador En esta última temporada Le han dado Mucha velocidad Al medio campo Del Dinamo de Kidd Jaren Schuk De nuevo Que lanza Muy cerrado Y tratando De sorprender A Fillol Que ha tenido Sus apuros Para atrapar Esa pelota Eso es Es experiencia De un portero Que ha visto Que la pelota Se le iba hacia atrás Entonces ha sacado Muy bien las manos No ha entrado A la pelota La verdad es que no ha entrado Efectivamente En fútbol Lo que tiene que Trespasar es la pelota Aunque el jugador Este dentro Exactamente Eso no es como En otros deportes Por ejemplo El baloncesto Donde una vez que sale El jugador Ya Se considera En este caso Pillol Aunque él entró En la portería Mantuvo la pelota Fuera de ella Saque de banda Favorable al Atlético De Madrid Hasta ahora Todos los córners Que han sacado Los soviéticos Han tenido peligro Del gol Pelignosísimo Julio Prieto El que trataba De controlar Baltasha Envía directamente Fuera La pelota Vuelve a poder Del Atlético De Madrid Vamos a ver Si logra Frenar Al Dinamo De Kiev Y tratar De llegar En alguna jugada Con peligro A la portería De Chano La Andaburu Para Tomás No tenía Muchas posibilidades Cabrera De llegar a ese balón Que le había enviado Tomás Se va a cumplir El minuto 20 Del primer tiempo Sigue ganando El Dinamo De Kiev Por un gol a cero Lanzamiento Hacia Jaren Schuk No La pelota Ya ha salido Saque de banda Favorable Al Atlético De Madrid El Quique Para Da Silva Falta De Besono Ruiz Landaburu Se ayudó De la mano Si pero es una acción Absolutamente involucitaria Involucitaria Si pero Otra de la pelota Lojín Belano Atención Belano Ha cortado Arteche De nuevo Belano No puede Controlar Y se lleva La pelota Ruiz Que ha entregado Mal a Kuznesov Kuznesov Hacia Demianenko También erró En el pase Y balón Para el Atlético De Madrid No había salido ya Y el saque De banda No está sujetando Bien el Atlético De Madrid A su adversario Están jugando Al contragolpe Mucho mejor El Dinamo De Kiev Que el Atlético Y sobre todo Están entrando Por las bandas Con una gran facilidad Es que el movimiento De los jugadores De medio campo Del Dinamo Es impresionante El número 7 Está llegando Prácticamente Todo el partido Es un jugador Incansable Ahí le tira Otra vez Hacia atrás Fue una especie De rombo Por los laterales El número 6 Ratz Y el número 8 Yarenschuk Y luego Un poquito más retrasado El número 7 Shakovenko Y el número 9 Un poquito más adelantado Los cuatro hombres Que forman medio campo A los que les acompañan Los dos laterales Y este hombre Pelano Pelano Que tiene una gran Es un hombre Con una gran velocidad Y están aprovechando A sus compañeros Constantemente Ahí está Pelano Zavaro Zavaro Ha eludido a Tomás Abre Estaban fuera de juego De mi amigo Estaban fuera de juego Pero estaba solo De nuevo Julio Prieto Es el encargado De taparle Las subidas Y por el momento No lo está haciendo Vean ustedes El gesto Contrariado de Luis Porque indudablemente En estos minutos Que llevamos de partidos El Dinamo de Kiev El que está Jugando mejor Teniendo más oportunidades Y dando Mejor sensación Más conjunto Curiosamente En las gradas La mayoría Atlética Es aplastante Y sin embargo Se han oído Hace unos instantes Unos gritos de ánimo Hacia el Dinamo Cuando se supone Que de las 40.000 personas Que hay en el campo Había Había 30.000 Partidarios Del Atlético Y se decía En el periódico Lequid de hoy Que habría 60 Soviéticos Procedentes Todos ellos De la embajada De la URSS En París Y del Consulado En Marsella Sin embargo Parece que hay un grupo De público Que debe ser francés Partidario Del Dinamo Ahora Ahora se los oye De nuevo Cuando Arteche Que ha llevado Ese balón Ante Bloquín Lo recupera Baltacha Estamos en el minuto 23 Del primer tiempo Sigue ganando El Dinamo De Kiev Por un gol a cero Desde el minuto 5 Gol conseguido Por su jugador Número 9 Chavaro Besono Y Landaburu Besono Cuando ha perdido Ese balón Delante de la Silva Cortó Kutnesov Demianenko Juega para Rath Ya sube Demianenko Solo Ya sube solo Penetra muy bien Rath Se apoyó En Bloquín Tomás Ha cortado La internada De Rath Y juega Para Julio Prieto Tavaro Le ha quitado El balón Falta de Arteche Ha aplicado La ventaja Fuera El disparo De Zavaro Muy bien El árbitro Ha aplicado La ventaja Muy bien Porque ha hecho Una pared Perfecta Que bien ha entrado El número 9 Zavaro Y ahí Que su disparo Que sale Ligeramente alto Pero había cubierto Puerta muy bien Muy bien Sí Exacto Muy bien Velano El que persigue Esa pelota Con Clemente Sigue Clemente Juega con Da Silva Ha perdido Ante Kutnesov Bloquín Ya se ha desmarcado Zavaro Ha cortado Ruiz Landaburu Quique Hacia Cabrera Y cortó Baltasha Baltasha Para el guardameta Sano No están teniendo Ninguna dificultad A los defensas Del Dinamo de Kiev Para frenar Tanto a Cabrera Como a Da Silva Ha arrancado En posición correcta Velano Velano Para Bloquín Arteche Que se trata de cruzar Y fuera La jugada era ilegal La jugada era ilegal La salida detrás Otra nueva jugada De peligro Al contraataque clásico De un paseo Muy claro De la defensa Dejo que A la defensa De la venta De la venta De la venta Y yo le veo Que tiene que asentarse Más al juego Julio Petro No está entrando En juego Está muy un poco como agarrotado quizás por la responsabilidad de tapar esa salida del defensa, ahí está otra vez el 7 Jaco Benco para Pelano ha cortado Ruiz Marina, ahora posibilidad de contraataque del Atlético de Madrid salen 5 jugadores Quique un poco le tovar el contraataque Da Silva La Andaburu, Da Silva ha cortado Jarenschuk Tavaro para Jarenschuk Rath Rath y Arteche deja para Bloquín Demianenko Bloquín de nuevo Jaco Benco y Besono aguantan ahora la posesión del balón los soviéticos y ha sido Baltacha la primera vez que lo han rifado pero la vuelve a recuperar ahora Demianenko cortó Tomás saque de banda favorable al Dinamo de Kir parece que el Dinamo está jugando ejerciendo una mayor presión sobre el Atlético moviéndose con más altura y a mi entender al Atlético le está faltando capacidad para el marcaje está dejando demasiado libres a los jugadores muy bien la jugada está soltando muy bien la pelota el primer toque se apoya muy bien cada vez que coge un jugador ruso la pelota hay dos o tres al lado suyo y eso da mucha seguridad a un equipo Da Silva el que controla ahora ha querido jugar para Andaburu ha cortado Savarov y Kutnesov el que retrasa Demianenko recibe deja para Kutnesov Baltasha Savarov se desmarca de nuevo Demianenko hacia él va el balón no ha podido llegar y por supuesto no ha llegado a Julio Prieto esta vez estaba cerca Tomás Corromero Artechen buscando juega ya con Julio Prieto se desmarca Da Silva ahí va a controlar Da Silva perseguido por Besono ya ven dos jugadores ahora por ejemplo cita Silva solo y un jugador cerca para entregar la pelota está muy desasistida la línea de ataque de la derecha se adelanta Arteche en este saque de banda de Tomás como no es habitual tratará de ponerlo dentro del área ahí va ha salido el guardameta Shanov y Belanov el que está aquí con Clemente en busca de este balón saque de banda favorable al Dinamo de izquierda es Jarenschuk el que juega para Paltacha Kuznetsov Demianenko Kuznetsov de nuevo Demianenko lanza a Zavarov ha cortado Arteche y es Kike el que recoge para el Atlético de Madrid ha habido falta de bloquín ha sacado ya Kike para Clemente de nuevo Kike da Silva me devuelve ahora muy bien a Kike busca busca el hueco ha cortado Zavarov y el balón en poder de bloquín se cierra perfectamente el Dinamo por ahora y el Atlético como no está jugando con demasiada rapidez no llega con claridad al área contraria aparte en estos momentos tengo la impresión de que el Dinamo está intentando cansar tígicamente al Atlético a base de un fútbol control de mantener la pelota durante muchos segundos en su poder de modo que el contrario en estas situaciones acaba por perder su propio ritmo por perder su propia vitalidad cuando Arteche deja para Landavuru están muy estáticos los jugadores del Atlético no es fácil encontrar un hombre con el que jugar el balón y ha forzado ese saque de banda Tomás siguen los seguidores atléticos animando a su equipo cuando estamos en el minuto 31 se va a cumplir del primer tiempo y sigue ganando el Dinamo de Kiev por un gol a cero Arteche controla quiere jugar con Marina Quique Landavuru Landavuru para Cholaparez con Da Silva pero la pelota sigue en poder del Atlético de Madrid Julio Prieto no ha podido evitar que saliese por la línea lateral por tanto saque de banda para el Dinamo de Kiev que ha recuperado de esta forma la posición del balón ahí está Jako Benko que juega ya con Kuznetsov Demianenko Baltaja ha bajado su ritmo ha bajado su ritmo el Dinamo de Kiev ha bajado el ritmo porque lleva el marcador a favor está jugando como dice Julián está jugando a alcanzar un poco el Atlético el Atlético tiene que jugar más encima del Dinamo si quiere porque el Dinamo cuando se le se le ha chicha un poquito no juega tan fácil no juega tan cómodo sí pero defiende con siete hombres siempre porque el contraataque es valente el del Atlético está jugando sacrificadamente todos los hombres del Dinamo se están sacrificando enormemente lo mismo atacan que defienden cuando atacan atacan siete cuando defienden defienden siete por el momento el Atlético no acaba de encontrar el modo de jugar de este equipo es Bloquín el que ha quedado en el suelo y ahora el señor Böhrer autoriza la entrada de los masajistas del Dinamo de Kiev no es estos es Besonos Besonos es Besonos porque ya se incorpora ese Besonos que jugó en Las Palmas como centrocampista en aquel partido no, si el Dinamo si es el 60% de la asociación rusa se está viendo es un gran equipo Cavaro lanza a Belano corta Clemente para Fillon Tomás Cabrera Da Silva y se ha adelantado Jakovenko cuando Marina trataba de llegar a este balón en lucha con Kutnesov Jakovenko Zavaro y Demianenko de nuevo Zavaro Bloquín ha recuperado el Atlético la pelota y que acompañado por Da Silva y Cabrera no vio a Cabrera era más fácil entraba Cabrera por el lado de la derecha ahí va solo solo Jakovenko con que rapidez ha entrado Jaren Schuk Bloquín va a tirar de momento busca el hueco ante Arteche y abre para Ratt Julio Prieto Tomás ha forzado Tomás este jugada personal Cabrera se incorpora también Marina ya está replegado el Dinamo Marina fuera la jugada se produjo en el minuto 35 y ha hecho de nuevo levantar a los aficionados atléticos de sus asientos unos aficionados que están yo creo también un poco impresionados por la potencia del Dinamo de Kiev y por el juego que está realizando ahora Marina se ha quedado a la mitad la intención primera ha sido tirar a puerta y luego sentar y se ha quedado a la mitad Demianenko lanza de nuevo a Pelanov Ruiz con él deja para Bloquín atención Bloquín ha cortado a Arteche y Gas ha salvado Ruiz y después Clemente que bonita jugada entre Pelanos como la dejó a Bloquín el contraataque del Dinamo es peligroso porque los puntos son muy rápidos se desmarcan muy bien y además le apoyan de nuevo Bloquín con la pelota ha perdido ante Tomás Landávuru ha tenido suerte el Atlético de Madrid en este lance me gustaría que Adelardo nos dijera en este momento si este encuentro le está recordando a la final que se ganó la Fiorentina o a la que se perdió contra el Bayern Muno atención porque la Silva vamos a ver esa jugada de ataque del Atlético de Madrid ha cortado la pelota Frat y sale con ella ahora Zavaro Belano de nuevo como protagonista falta de Arteche se había ido entre Arteche y Clemente por rapidez se había ido de los dos pues la la final le está recordando más quizás a la del Bayern porque el Bayern era un equipo muy potente el Bayern jugaba muy bien al fútbol el la final de la recopa con el la Fiorentina fue digamos un poco extraña el primer partido fue un empate que como digo pues la Fiorentina no era un equipo era un clásico italiano entonces nosotros me creo recordar creo recordar que le empatamos primero si si hubo un empate y tenía un gran jugador que era Harry que era el extremo derecho cuando están retirando a este jugador no es el que ha sido objeto de la falta sino un jugador que se ha lesionado en el ataque del Atlético de Madrid creo que es el número 3 Baltasha vamos a ver cuando se va a lanzar la falta está pidiendo bloqueo el cambio pero no hay si está preparado ya el número 15 Pal a entrar en el trono de juego si entra Pal y definitivamente creo que el árbitro no está atendiendo no está atendiendo la llamada de la banda ahora ya es Baltasha el número 3 el lesionado y entra Pal y atención a la falta Ratt el que ha lanzado y atrapó Fillol también estaba perfectamente colocado ahí tenían ustedes a Baltasha el central internacional cuando ha cortado de nuevo Arteche y ha quinto corner favorable al Dinamo de Kiel va a lanzar Demianenko rechazó Arteche Yakovenko y fuera de juego fuera de juego desde Demianenko 39 minutos del primer tiempo sigue ganando el Dinamo de Kiel por un gol a cero cuando Landabru cambia ese balón hacia Quique Clemente Quique Marina ha ido bien ahora de Zaparo Marina para Quique bonito ha jugado la del Atlético Quique hacia Da Silva Cabrera falló y ya ese balón no podía llegar no no se entiende bien ahí esas la segunda acción de Cabrera ha sido un fallo ahora ha venido a la izquierda y él no es el fuerte de Cabrera pero que en estas acciones hay que estar muy atento del área para cualquier ocasión de estas claro o no son muchas las que no lo entiendan no son muchas no va a dejar muchas ocasiones como esta el día que se ve hasta ahora ahí ven ustedes como retirado del campo lesionado Balcacha el central uno de los hombres incluido en la lista de 22 de Malo Fez para el Mundial de México esperemos que no sea una lesión grave que no le impida estar allí Julio Prieto falta ahora sobre Julio Prieto de Zavaro pero de cualquier manera el Atlético debe jugar con mayor celebridad entregar la pelota antes estamos ya en el minuto 40 y medio del primer tiempo cuando Landauro envía hacia Arteche ha tocado Arteche y envió a córner Besono y ha salvado lo que podía haber sido una situación de gol porque este balón le llegaba a Cabrera en ese fondo están la mayoría de los seguidores atléticos cuando Landauro va a lanzar este córner ha tocado Cabrera se adelantó a Arteche que tal vez podía haber recibido el balón en mejores condiciones el guardameta Chano ahí tienen a Luis Clemente el que ha tocado ha habido falta falta de Bloquín ha indicado el colegiado señor Górez Cabrera ha cortado Bloquín Zavaro Bloquín Belano ha eludido a Arteche y ha cortado Ruiz el balón vuelve a poder del dínamo de Kiev Belano Rath ha empalmado directamente fuera una volea difícil muy bonito y muy bonito el remate de Rath esas voleas fueron las que hicieron famoso al jugador del River Plate que luego estuvo en el Real Madrid Oscar Pinino ahí está Rath que juega para Demianenko de nuevo la juega entre los dos Demianenko y Tomás el que ha cortado y sexto córner el propio Demianenko el que va a lanzar falta falta de Belano el número 10 es lo que ha indicado el austriaco Bore Arteche hizo jugar con Marina valor en poder del Atlético de Madrid Clemente La Silva eludió a Val sigue la Silva no llega Julio Prieto y Rath deja que la pelota salga fuera 43 minutos y medio para el final del primer tiempo sigue ganando el Dinamo de Kiev por un gol a cero Kutnesov juega con Jakovenko Val y es Demianenko el que juega para Jakovenko Zavaro 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 quiso jugar con Baltacha pero Choco con Arteche Tomás Julio Prieto últimos instantes del primer tiempo Landaburu Kike Marina Kike se ven cuatro jugadores inmediatamente se cierra rápidamente el Dinamo además el Aletti el efecto está jugando por el centro no ataca por las bandas exactamente y está haciendo la jugada individual jugando de nuevo Demianenko penetraba por esa banda izquierda y cortó en falta Tomás ahí tiene ya el tiempo a punto de cumplirse el reglamentado la primera parte y Ruiz Falta de Belano que pelea él solo con todos los defensores Belano además tiene una rapidez enorme se dice de él que es capaz de recibir de recibir el balón darles ventaja a dos compañeros suyos y ganarles en la carrera con el siguiente ya se ha cumplido el tiempo reglamentado correspondiente a la primera parte el señor Borer está mirando su reloj y va a indicar creemos en unos instantes el final del primer tiempo cuando Pal envía ese balón para Jaren Schuk ha cortado Arteche Landaburu Landaburu para Cabrera vamos a ver ahora en velocidad Cabrera ha venido Pesonov que se ha colocado como central cuando se ha lesionado Baltasha y ha pasado Pal a lateral derecho Pesonov ahora de central con Kuznetsov Pesonov que tiene un mérito tremendo también en el Dinamo de Kiev final de la primera parte a la que se llega con el marcador de 1-0 favorable al Dinamo de Kiev cuál es su valoración Adelardo de estos primeros 45 minutos bueno la valoración la hemos ido haciendo prácticamente Ruiz y con Arteche el equipo el equipo arbitral y los jugadores soviéticos el Dinamo de Kiev que sale ahora al terreno de juego y parece por el gesto del capitán Demianenko al árbitro que tampoco hay cambios en el equipo ucraniano soltado el gallo ahí le tienen ustedes francés el gallo francés le coq le coq pero es es el símbolo francés y muy especialmente en el deporte sin embargo hay hay también un símbolo en el fútbol argentino que es la gallina y la gallina la gallina se la echan siempre los partidarios del Boca Juniors a los del River Plate vamos a ver quién retira el gallo para que pueda iniciar la que pueda iniciar la segunda parte de momento es Bloquín ahí lo ven ustedes intentando hacerle salir del trono de juego va a servir un poco el gallo parece tener unos colores rojos y blancos sí sí parece que va parece que va a rojo y blancos bien lo que sí recuerda de León a Madrid es el hecho de que aquí fuera construido por el emperador Adriano un templo a la diosa Cibeles de esa diosa Cibeles se conserva en el museo de León la cabeza y hoy día 2 de mayo y esta madre leña el Atlético deseaba obtener el triunfo para festejar por mayor motivo la fiesta autonómica vamos a ver si en el segundo tiempo si en el segundo tiempo hay la fuerte suficiente para alcanzar el éxito de momento falta de fútbol el público se está divirtiendo con la casa del gallo nadie evidentemente quiere hacerle daño al animal y todos tratan de empujarle a que salga por su propio pie al banquillo del Atlético de Madrid ahora ya ahora ya ahora ya ahora ya por fin lo tienen lo han cogido Mejías Mejías se ha hecho con él en un encuentro de la selección española jugando en Glasgow también hubo triunfo español por cierto quizá el mejor partido de Kini lanzaron un perrito al terreno de juego y fue el propio Kini quien lo recogió y lo recogió tan cariñosamente que el público escocés le dedicó la mayor ovación de la noche vamos a ver si podemos ovacionar al Atlético de Madrid después de estos 45 minutos que se acaban de iniciar con esta primera jugada de ataque del equipo español va a ser Marina el que pone ya la pelota en juego para la Silva la Silva con Landávuru la pared vamos a ver Marina atención ante la salida ha salido muy bien muy rápido se la ha echado encima inmediatamente el portero Chano primera jugada con cierto peligro del Atlético de Madrid cuando Clemente ha cortado este avance del balón al que intentaba llegar Jaren Schuk Landávuru Ruiz y que hacia Clemente evitó que la pelota saliese ahora se le fue y es favorable al Atlético de Madrid 1-0 favorable al Dinamo de Kiev el marcador y es da Silva el que intenta llegar ha cortado ante el pal falta de da Silva falta que ha indicado el señor Wörer el austriaco que estuvo en el mundial de España dirigiendo partidos que ya fue juez de línea en una final de la recopa en el año 1970 que ganó el Manchester City al Gornik de Sabres hace 16 años por tanto este árbitro tuvo de auxiliar en otra final de la recopa hasta el momento presente el encuentro se está desarrollando con cierta deportividad no hay problemas en el terreno de juego y tampoco los hay en los graderíos en esta ocasión este año la UEFA tras los rarísimos incidentes del estadio Hazel ha tomado todas las precauciones posibles para que no se vuelva a producir nada similar Atención da Silva ha cortado de Mianenko ese balón que iba hacia Cabrera parece que de momento al menos en estos dos minutos y medio que llevamos en el segundo tiempo el Atlético ha salido está intentando Clemente se ha llevado ese balón da Silva Atención se ha revuelto muy bien da Silva y ha rechazado Pesono el primer córner del segundo tiempo el público lógicamente de mayoría Atlético está animando al equipo español puesto que ve en el comienzo del segundo tiempo ese interés ofensivo cuando Quique lanza hacia la Silva Jaren Chuk el que ha despejado y sigue el valor en poder del Atlético de Madrid que de momento no ha permitido al Dinamo ahí está Luis no ha permitido todavía que el Dinamo pase a campo Atlético solo Pillol en su campo Arteche salta ahí con Val Landaburu Landaburu ha perdido ese balón que llega a Rat Demianenko Rat ya ha quitado la pelota Quique Quique para Cabrera Julio Prieto cortó Kutnesov y ahí está Zavaro el autor del gol el que ha enviado ese balón a Bloquín atención a la salida de Bloquín el centro lo rechaza Clemente Marina ha quitado muy bien esa pelota cuando entraba Jaco Benco la salida del Atlético de Madrid hacia Cabrera y es el guardameta Chano el que ha cortado ese balón al que intentaba llegar Cabrera Rat atención a estas jugadas de contraataque porque ha sido ahora muy bien Belano Val de nuevo Belano y Arteche el que ha cortado recupera Jarenchuk Jarenchuk Zavaro Zavaro hizo entrar entre Arteche y Clemente y la pelota le llegó a Fillol Besono que ocupa la posición de defensa central desde que seleccionó Baltaca Tomás Landaburu Marina ha perdido Marina este balón al pie de Jaco Benco Cabrera que lo recupera se fue y hubo falta de Kuznetso parece que en este segundo tiempo el juego ha recobrado vibración el Atlético ha salido con mayor ánimo está intentando ahora sobreponerse a ese primer tiempo en el que se ha impuesto claramente el Dinamo y parece que renace la esperanza sí pero lo que no hay que olvidar es que el contragolpe del Dinamo es peligrosísimo que bien ha lanzado Landaburu muy bien primer balón de gol es una pena iba muy floja quizás más fuerte hubiera entrado pero evidentemente el disparo era desde muy lejos ahí vemos de nuevo la jugada observen cómo iba ha tenido tiempo el portero del Dinamo para situarse y despejar el balón el que ha enviado ese balón que cortó Ruiz no la dejó botar perdió ahí en el bote Cabrera la pelota y ahora falta de Clemente falta de Clemente a Jaren Schuch seis minutos de juego de la segunda parte sigue ganando el Dinamo de Kiev por un gol a cero pero estábamos diciendo con anterioridad que la UEFA había tomado todas las precauciones posibles para que no se produzcan incidentes tan graves como los de Heysel sin embargo debemos decir que esta mañana ya ha habido algunos problemas en una céntrica plaza en Lyon con unos seguidores atléticos unos pocos muy pocos por cierto que con unos sprays estaban haciendo pintadas de frente atlético y ha llegado la policía y se ha producido algún una pequeña carga y como consecuencia de ello dos de estos seguidores atléticos han sido detenidos por la policía francesa cuando Zavarov pretendía llevarse balón a pies de Jakovenko Jakovenko cambia hacia Rath Tomás frente a él Bloquín Jakovenko ha hecho falta a Marina y este rápidamente jugó para Julio Prieto Julio Prieto muy largo muy largo este balón era muy difícil que Cabrera pudiese llegar ahora lo que tiene que hacer el Atleti es no caer otra vez en el digamos en la abulia sino seguir insistiendo porque es la única forma de poder empatar el partido el guardameta Chano hacia Pelono Jakovenko perdió el balón Julio Prieto el que lanza Cabrera pero observen también la velocidad de Rath que ha llegado antes que el Atlético Julio Prieto falta Gerrard Landaburu Tomás atención al centro de Tomás se lo llevó Zavaro Jakovenko bueno acabamos de ver el primer centro desde la banda hacia el área de un lateral Atlético hasta ahora no había subido los laterales al contraataque Jakovenko el que ha enviado a su portero cuando ha quedado Demianenko en el suelo el árbitro dice que que la pelota siga en juego ahí tienen a Demianenko que se va a retirar vamos a ver si sale del campo o no mientras el balón sigue en juego no ha llegado a salir como ven y el larguísimo saque ha votado en la línea del área hay viento favorable hacia ese lado Landaburu esta mañana estamos recordando un gol en un partido del Córdoba marcado por un portero Julio Prieto hacia la Silva la Silva y Besono Marina atención se ha adelantado Val y obstaculizó el disparo de Marina bien de momento el Atlético está llegando cosa que no había hecho en la primera parte y está llegando y con con clara con claridad por primera vez hemos visto a un delantero recibir un balón con posibilidades claras de gol lo único que a última hora no ha sido posible pero Tomás esperaba esperaba el portero soviético el balón en otro sitio y el centro de Tomás ha salido desviado hacia la mitad Jarenschuk el que juega hacia Belano Ruiz con él y córner primer córner del Dinamo de Kiev en esta segunda parte minuto diez y medio sigue ganando el Dinamo de Kiev por un gol a cero ahí tiene usted está Belano y es Mraz el que va a lanzar el corte ha rechazado Arteche de nuevo el balón en poder de Rats y pilló la hora ante la entrada de Bloquín el que atrapó Tomás Julio Prieto la Silva y Jaco Benco Cabrera atención Landauro en el segundo palo y Val no pudo aprovechar el error que estaba fuera de juego ya Cabrera qué barbaridad qué barbaridad el error del defensa en el despeje no lo ha podido aprovechar el Atlético y ya posteriormente estaban fuera de juego Cabrera cuando le llegó el balón pero de nuevo el Atlético ha creado una ocasión de gol jugando por la banda naturalmente que es la fórmula más antigua del fútbol pero que sigue siendo la más práctica la más y la que crea peligro detrás de esta portería de Chanoff sigue Quique Setién haciendo ejercicios de calentamiento con Bilda Jaren Schuch hacia Belano ha cortado Ruiz Quique otra salida del Atlético de Madrid en el contraataque Julio Prieto Landaburu por ahí es más difícil entrar Zavarov y solo está más adelantado Belano sigue Zavarov el autor del gol atención porque le han dejado solo y fuera el desmarque de Belano se llevó a los dos centrales de la tañola se lleva a los dos centrales es que tiene una rapidez el número 10 me parece que es que se lleva a lo que pille por delante la verdad es que le ha autocalizado un poco al feche pero el 9 se ha colado solo prácticamente la Silva individualmente perdió ese balón Kloquín le apoya Rath ahí ya recibe Rath y el balón ahí trata de llevárselo clemente ante Jarensu pero llevó bien Kike sale también Landaburu no ha podido llegar ese balón a Landaburu Tomás Zavarov de nuevo el número 9 Jarensu y ha salvado Villol con su salida con el pecho rechazó el balón de Jarensu aparentemente Jarensu que estaba fuera de juego el que entraba con la plata no pero el jugador que ha arrematado sí y ya va a entrar Kike porque está despojándose del Kike Setién despojándose del chándal y recibiendo las órdenes de Luis Da Silva y Demianenko ha rechazado Demianenko recupera Kike Ruiz Julio Prieto disparó fuera vamos a ver quién retira parece que va a ser Landaburu el jugador que va a salir del terreno de juego efectivamente el número 10 Landaburu tenía ya también una tarjeta amarilla y va a entrar Setién así que Setién que ha sido la gran sorpresa para la mayoría de los enviados especiales aquí de todas las televisiones que preguntaban cómo un hombre internacional quedaba en el banquillo no era fácil de entenderlo pero lógicamente el entrenador Luis es el que mejor conoce la posibilidad de cada uno de sus hombres y Kike no olvidemos acaba de salir de una lesión importante Luis considera que no está físicamente en plenitud y prefería sacarlo ahora cuando el resto de los jugadores ya hubieran perdido parte de su fuerza porque evidentemente ya en este segundo tiempo Kike puede parecer más rápido de lo que en realidad es en estos momentos porque los demás evidentemente ya no mantienen el ritmo del primer tiempo y lo que pasa es que el Dinamo parece que lo está empezando porque sigue corriendo igual Julio Prieto no por ahí no muchos jugadores y era tremendamente difícil entrar por ahí Bloquín le ha quitado ese balón a Tomás Zavaro de nuevo ha cortado ahora bien Ruiz Jarenchuk cambia hacia Demianenko si es bien se ha llevado la pelota Demianenko Bloquín ha rechazado Arteche corre si de nuevo Demianenko sigue entrando solo y ahora se ha producido la circunstancia de que tanto Bloquín como Demianenko no tenían más que un nombre para marcarles y interceptarles el paso que era Tomás de todas formas el equipo digamos de Kiev concibe muy bien el juego de contra de Demianenko el que ha sacado rechazó Marina de nuevo corner tercero de este segundo tiempo y de nuevo Demianenko el que va a lanzar Arteche el que ha rechazado Jaren Schupp no ha llegado Zavaro y el que recopió fue Fillol que saca en busca de Da Silva Da Silva Pique Marina no va a llegar a Setién se ha adelantado antes Yako Benko Bloquín Kutnesov Zavaro y Arteche atención porque es muy hábil el número 9 Zavaro Bloquín busca el hueco disparó fuera ahí está el veterano Bloquín ya campeón de la recopa en el año 1975 tanto Atlético de Madrid como Dínamo de Kiev han sido campeones de la recopa pero nunca se había producido una final continental entre un equipo soviético y un equipo español únicamente en selecciones nacionales como recordarán los telespectadores en 1964 cuando España estrenada por José Villalonga ganó la Copa de Europa Setién Julio Prieto Setién de nuevo quiso jugar con Marina lo vio Jako Benko ha cortado Ruiz y Kutnesov el que envió fuera va a sacar Tomás buscando el área aquí que Setién pero sacó mal y el que cortó fue Jako Benko Ruiz Marina Setién Setién tiene el guardameta Shanov adelantándose a Cabrera y atención Jarensuk cambia hacia Rath Bloquín Besono de nuevo Jarensuk frente a él Tomás ha cortado Tomás Val y Da Silva falta de Da Silva está muy de acuerdo el uruguayo con la falta que ha indicado el colegiado el uruguayo que por cierto está jugando este partido gracias a una complicada operación de tipo político puesto que fue el propio presidente del gobierno español Felipe González quien pidió al presidente uruguayo señor Sanguinete que hiciera gestiones oportunas ante la Federación Uruguaya para que Da Silva pudiera tener permiso venir a jugar este encuentro y regresar inmediatamente al lugar de concentración de la selección uruguaya no ocurrió lo mismo en cambio con Vilmar Cabrera para que no vino a jugar el partido decisivo del Valencia contra el Barcelona en el Camp Nou se tiene se tiene para Julio Prieto Da Silva no controló Marina recupera la pelota juega muy bien ahora para Quique entra Setién Setién Julio Prieto que balón ha perdido ahí Julio Prieto de oro de oro que balón le ha puesto Setién a Julio Prieto minuto 20 ha sido quizá la jugada más elaborada del Atlético en lo que va de partido Ras totalmente solo recibe Jaren Chub Loquín le ha quitado el balón Setién Chique Julio Prieto Chique le quiso dejar lo suficiente para erudir a pal el balón Da Silva y realmente el Atlético está jugando bastante mejor en este segundo tiempo y prueba de Dios son las ocasiones que está teniendo ante el guardameta Shano y las pocas en contra de lo ocurrido en la primera parte que está teniendo el Dinamo de Kiev está teniendo el cambio de base el 9 de ellos está cojeando ahí está Varo ahí está Velano y Bloquín en busca de este balón falta de Bloquín empujona Tomás indicado el señor Borer Cabrera Tomás Cabrera de nuevo Tomás Perdió el balón Jakovenko le va a tener que hacer falta Marina no porque se ha cruzado Arteche porque entraba como una bala pero está Demianenko solo Ratz fuera disparó fuera Ratz ahí vemos de nuevo la jugada Ratz y Demianenko y el disparo del centrocampista Setién Cabrera Quique deja para Clemente de nuevo Quique y Setién y da Silva por ese balón que no ha podido controlar ninguno de los dos pero el saque de banda es favorable al Atlético de Madrid cuando va a entrar el número 12 Jeff Tuchenko en el Dinamo de Kiev por el número 9 Zavaro Jeff Tuchenko el público despide con una gran ovación al número 9 Zavaro un fenomenal jugador sublime bajo el público Jeff Tuchenko Jeff Tuchenko reemplaza a Zavaro el autor del gol que de momento da ventaja al Dinamo de Kiev ha rechazado Demianenko Marina Julio Prieto Marina eludió a Jeff Tuchenko Quique difícil ahí encontrar el hueco la pared entre Quique y Marina se lleva el balón Cabrera se detiene en el segundo palo fuera envió directamente fuera al centro Cabrera y vamos a ver si el Atlético es capaz de conseguir la igualada en alguno de estas jugadas aprovechan el viento el guardameta para el saque largo Jeff Tuchenko Tomás están fuera de juego los Cabrera estaba Cabrera fuera de juego 24 minutos y medio del segundo tiempo Arteche Arteche para Marina Clemente de nuevo Marina se desmarca Setién hacia él y va acortado Jarençuk Setién Val junto a él Rat Figue Rat ante el Arteche quiso jugar ahí pero estuvo mucho más atento que yo en ese envío a Jarençuk Arteche juega hacia Setién Setién y Val Quique dejó la pelota al contrario se arrancó fuera de juego fuera de juego de Belano estaba en línea el juez por lo menos estaba bien situado y levantó la bandera inmediatamente Quique y Jacovenko Demianenko Besono y Eze del guardameta Shano Shano para Jarençuk y Eze Tuchenko Yarençuk y Bloquín regateó a Arteche no pudo con Julio Prieto y es Arteche el que se lleva el balón sí pero parece que de nuevo el Dinamo se ha hecho con el con el mando del partido Tomás Arteche de nuevo que tiene aprovecha la subida de Arteche pero es segurísimo el portero cuando la han puesto a prueba el atlético debe insistir en el juego que ha practicado durante los minutos iniciales de este segundo tiempo Yestuchenko Belanov Belanov fuera van tres hombres en el contraataque Yestuchenko Belanov y Bloquín era un mal que parece que las puertas de los hombres puntas del Dinamo han bajado un poco porque esa es una prueba en tirar a puerta de que ya iba un poco cansado sí pero el atlético necesita no estar cansado para poder para poder lograr el empate atención a esta jugada de Quique Setién había podido recibir en buenas condiciones demasiado fuerte tal vez el centro de Quique más que eso quizá que no esperaba el balón Yestuchenko Yarenchuk Yarenchuk y Clemente ha cortado bien Clemente por dos veces Quique Setién que trata de controlar Julio Prieto Marina ha desmarcado a la derecha mal error en el pase de Julio Prieto y Belano el que controla ante Arteche Loquín ha cortado Ruiz el balón para Jaco Benco realmente lo intentó pero desde muy lejos es un buen jugador de número 7 es muy novenado uno de los hombres que más me está gustando de quitar tiene 22 años y es de los que está a la espera de que haya alguna baja de los 22 de malo fe para ir al mundial está incluido en la preselección pero no en los 22 que de momento están seleccionados Marina Cabrera Cabrera hubo falta Clara de Cugnes va a lanzar el propio Marina a la falta se adelanta Ruiz Ruiz Da Silva estaban dentro del área y tienen que repetir Cabrera Da Silva Ruiz y Cepién dentro del área hacia Cepién ha rechazado Jeff Tuchenko falta ahora de la Silva a Val estamos acercando ya a la media hora de juego del segundo tiempo sigue ganando el Dinamo de Kiev desde el minuto 5 aquel gol de Zavarov es el que de momento le sigue dando la ventaja al Dinamo de Kiev Ruiz el que ha cortado atención Bloquín Piyol ha salido bien y rápido Tomás Marina Julio Pietro cambia ahora hacia Clemente y Clemente de nuevo el balón en el área ahora ha apoyado el guardameta en esta salida su primer fallo Da Silva que trata de regatear y lo consigue a Demianenko sigue Da Silva y ha forzado el córner tercer córner del Atlético de Madrid en el segundo tiempo efectivamente eso ha sido primer fallo del guardameta que es muy práctico muy seguro fuera del área pequeña además cada vez que ve que el Alecimo vea pelota está dispuesto a salir de la portería rápidamente ahí saca Quique Ruiz ha sacado el guardameta ante la entrada de Ruiz en falta el balón ahí está Dijek Tuchenko falta de Julio Pietro y Oseben fuera de juego de Bloquín habían salido con una bala Bloquín y Belano Quique Setién Marina y saque de banda favorable al Atlético de Madrid va a sacar Tomás hacia Setién ha tocado Setién Da Silva Ruiz y Rat el que ha despejado controla Tomás Quique entró muy duro ahora Jakovenko y el que ha cortado de nuevo ha sido Kutnesov Kutnesov para Jarensuk Jarensuk le apoya Val ahí recibe Val y Rat Jeff Tuchenko Rat Rat y Tomás Jeff Tuchenko el hombre que reemplazó al autor del gol Zavaro bien estamos en el minuto 33 12 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentado 12 minutos para que el Atlético de Madrid trate de anular la ventaja que tiene el Dinamo desde el minuto 5 Jeff Tuchenko le desmarca Demianenko ahí ven como sube Demianenko que ha estado a punto de conseguir el segundo gol porque estaba muy adelantado Fillo pero ha recificado bien y con rapidez y la jugada la jugada se ha iniciado por una mala sesión de Marina que parece que está cansado desde hace bastantes minutos no se le ve correr con la prontitud necesaria y ese toque de balón al contrario es una muestra de esa falta ya del temple que se tiene en las piernas cuando el cansancio ya aprieta Demianenko vamos a ver si sale del campo para que sea tendido del golpe que va a ser recibido en la cara en ese balón que ha rematado de espaldas y que ha significado el cuarto córner para el Dinamo de Kiev y ahí le ven a Demianenko de momento que al Dinamo de Kiev con 10 jugadores los jugadores atléticos reclaman al árbitro las pérdidas de tiempo en estas jugadas de los jugadores del Dinamo de Kiev ha controlado Villot pero está solo adelantado Cabrera hay que a pesar de eso saca hacia Cabrera ha quitado el balón Kutnesov y es Bessono Cabrera no ha intentado controlar el balón ha intentado un regate en unas condiciones totalmente desfavorables ya ha entrado al campo Demianenko de nuevo y Arteche y Bloquín por este balón por este balón Jaren Shuk Jeff Tuchenko y se ha cruzado Clemente quinto córner ante este hombre Jeff Tuchenko que está llevando también bastante peligro lo mismo que lo hiciera Zavaro el tiempo que estuvo en el terreno de juego los hombres de medio campo del Dinamo de Kiev en la recopa han hecho casi tantos goles como los de arriba Jaren Shuk el número 8 ha hecho 5 goles los mismos que Belano el número 10 y este Jeff Tuchenko que acaba de entrar ha hecho 2 goles en los partidos anteriores ha cortado Julio Prieto ese balón Cabrera de nuevo estaba solo Jaren Shuk Arteche pero no hay nadie del Atlético allí no está controlando adecuadamente el balón del Atlético de Madrid y necesita hacerlo porque el triunfo se le está escapando de las manos quedan muy pocos minutos y hay que hacer el esfuerzo final Tomás entre 2 jugadores del Dinamo de Kiev vamos a ver como salva la situación dejando que la pelota salga por la línea de fondo Ruiz Setién Cabrera ha perdido de nuevo la pelota Cabrera Raad recupera Tomás y directamente fuera cuando quiso jugar con Marina envió el balón fuera Kuznetsov Pesono Pienso que el equipo ha perdido mucha fuerza y ahora ahora hace ya unos minutos tendría que haber pedido más punch para para ver si podía se podía empatar el partido pero es que el peligro por lo que estoy viendo está viniendo por los contraataques del Dinamo Julio Prieto el que se ha llevado ese balón juega hacia Setién muy bien ahora Setién al primer toque a Quique Quique ha forzado pero ya el balón se le fue por la línea de fondo bien estamos ya en el minuto 37 y medio y sigue ganando el Dinamo de Quique por un gol a cero sin ninguna prisa el guardameta a Shano Ruiz el que ha cortado Tomás Marina no puede llegar Setién Jaren Shuk para Jev Tuchenko Bloquín recupera Ruiz entrega de nuevo a Bloquín de nuevo cortó Ruiz Ratz Bloquín Jacovenko y fuera de juego Bloquín Bloquín Quique Setién le dejó el balón atrás en una buena jugada que perdió el mismo Jacovenko Bloquín sigue Bloquín Jaren Shuk ha rechazado Tomás falta Jacovenko y estamos a seis minutos del final realmente el Atlético vamos a ver si le quedan fuerzas para forzar alguna situación más de peligro poder conseguir el empate se ha lanzado al ataque Arteche con una gran fe esta ya es una situación que intentan resolver en ocasiones como esta los hombres más representativos del equipo los líderes del conjunto y en este caso puede representarlo en el Atlético Arteche y lo ha intentado ha subido pero no ha recibido el balón de su compañero Rad Belano Jeff Tuchenko y Bloquín Bloquín ha conseguido el segundo gol segundo y ya creemos que va a ser definitivo el que va a sentenciar el partido Bloquín ha salvado la salida en el minuto 40 ahí vemos la jugada Rad Jeff Tuchenko Val y Bloquín cuatro jugadores del Dinamo han tocado en el último instante ese balón ante la salida de Fillon 0-2 hay de nuevo de cuatro minutos para el final del partido que nos da la impresión que ya lo han sentenciado ha tenido el Atlético sus oportunidades en los primeros minutos ha tenido nada más en el primer o segundo tiempo y ha chuchado mucho y ha tenido ocasiones pero no ha conseguido el gol del espacio estaba viendo venir yo que nos contata que nos damos podía venir el segundo gol pero en este momento se oye en el estadio un grito de ánimo hacia el Dinamo el público francés está celebrando el triunfo de los soviéticos y yo creo que van a ganar el partido justamente han sido superiores al Atlético han demostrado que son un conjunto de una gran categoría son uno de los mejores equipos de Europa sin duda para el Atlético esto era una papeleta dificilísima un adversario de primer orden al que no ha podido imponerse quizás si hemos comentado en alguna ocasión que ha cometido errores el Atlético de marcaje probablemente habría que adjudicar en un porcentaje igual el mérito a los jugadores del Dinamo que han sabido buscar el hueco que han sabido salir al contragolpe con gran facilidad y a mí me parece que hasta con una gran imaginación atención Belano el que se ha llevado ese balón sigue luchando fenomenal Belano con todos los defensores del Atlético de Madrid y además yo creo que habría que apuntar también una cosa que creo que es importante en el aspecto físico y es que la liga soviética ha comenzado en marzo estos hombres llevan trabajando una pretemporada desde enero y están ahora en plenitud física están ahora mismo en un momento óptimo digamos como a media liga que claro se nota muchísimo además por fuerza física se nota que se están ganando en todo ha arrancado en posición correcta Jeff Tuchenko y vamos a ver porque creemos que va a conseguir el tercero es decir arrancó en posición correcta el Atlético ya estaba totalmente descolocado y Jeff Tuchenko en el minuto 42 y medio ahí vemos el lanzamiento la salida del jugador el juez de línea indicando su posición correcta Villol que trata de agarrarle pero tampoco parece que se ha hecho mucho tiempo que queda intención porque podría haberle forzado a derribarle o algo y totalmente ya solo Jeff Tuchenko consigue el 0-3 ahí lo vemos de nuevo el partido está finalizando Villol de un 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 y disparó él directamente afuera hay varios jugadores soviéticos Bloquín está en la banda pidiendo el cambio el número 6 Rad ahí lo ven ustedes ahora incorporándose también cojeando pero realmente parece que se han roto cuando ya han solucionado el partido ya prácticamente ya no Bloquín ya llevaba reclamando el cambio hace minutos ahí tienen la Rad y Bloquín está también aquí junto a la banda prácticamente parado pero parece que por ellos Belanos y Estuchenco corren por todos de ellos Marina 44 minutos y medio ya del segundo tiempo Julio Prieto de 100 ha querido enviar Ada Silva y el balón en poder de Chano está el partido finalizando Yacobenco y Clemente persiguían este balón Arteche Julio Prieto de 100 de nuevo recupera Julio Prieto y que se va a cumplir el minuto 45 de 100 Julio Prieto Julio Prieto que bonito el disparo y también la intervención de Chano de nuevo Chano ha salvado por dos veces lo que podría haber sido el gol del Atlético de Madrid ya en el minuto 90 Marina y córner de Chano cuarto ha salvado primero en el disparo de Julio Prieto y luego en el segundo remate de Chano el gol del Atlético de Madrid no se saca al córner final del partido a España llegó también con bastantes dificultades